¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Digo, creo que ya le dieron estreno a la cama. Oye, ¿qué es eso? ¡Ya, Tomás! ¡Ya, déjenme en paz! ¡Ya, por favor, no pueden dejar en paz! ¡Qué ganas quedarte en la cama, tú! O sea, yo nada más estoy practicando la posición que me voy a poner cuando me metan al ataúd. ¿Ok? ¡Déjenme en paz! ¡Tomás! ¿Qué es eso? Giovanni. Tomás. Giovanni. Dijiste que ya no ibas a trabajar en esto, Tomás. Giovanni, ¿viste a trabajar en eso? ¿Viste a usar tu clóset? ¿Cómo puede ser el clóset? ¿Viste a tomar a la familia? Perdón, maestro. ¿Qué me preguntó? Que a cuánto cerró el dólar el día de ayer. Once y cuarto. Once y cuarto. Once y cuarto. Once y cuarto. Cuatro para las doce. Y además creo que eres el único que habías logrado tener en tu vida, ¿no? You have to talk with him, man. Well, um... Everything starts when I go to my house and I have to do talking on the club. I don't care what's in love with you, huh? Ah, no. I just want to talk to you about you. Lo que quiero es que te endereces. Son payasos, son payasos. Estoy hablando con mi hijo. Aléjese. Giovanni, no vas a hacer nada. Aléjese o me aviento. Giovanni, no vas a hacer nada. Me aviento. Giovanni, no vas a hacer nada. Aléjese. Giovanni, yo te voy a... Yo te voy a conseguir. ¿Cómo no? Giovanni. Tomás, ¿por qué te... Tomás. Giovanni. Giovanni. Alicia. Alicia, dígale al alumno Tomás Goycolea que venga para acá, para donde yo estoy. Estoy aquí en la segunda alberca, por favor, Alicia. Tomás Goycolea, Alicia. El de pelos chinos. El tontito este que se junta con Giovanni Méndez López y Bustamante. El... Alicia, el que se está quedando calvo, Alicia. Ya sabes que, Giovanni, o sea, es medio obvio, ¿no? O sea, sabía el guardia y nada más sabíamos nosotros. ¿Y qué? Pues cómo te hicieron. Podrías haber sido tú, Judas. Ay, ¿cómo crees que voy a ser yo? ¿Pero chido? Tenías cara de malo, ¿eh? Híjole, Giovanni. Híjole, Giovanni. En serio. Yo le dije... Yo, muchacho. Bustamante, Bustamante, Bustamante. Sí. Gracias, papá. Digo, me hubieras avisado que íbamos a venir a este lugar. Digo, si no estar así de folclórico me hubiera traído algo más. Ah, pero folclórico, mira. El chiste es divertirnos. No puede ser, de verdad, Tomás. Lo que a ti te conviene es ir con la hija del director. O sea, ¿qué vas? ¿Vas? Ya, 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 ya. Yo voy, yo voy. ¡Giovanni! ¡Despiértate, por Dios, Giovanni! ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? Los masters, no los encuentro. Me tienes que ayudar a buscarlos. No. Hijo, ¿qué te pasa, hombre? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ayúdame. No, 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 no. Vete a dormir, Giovanni. Ayúdame, por favor. Estoy desesperado, llevo toda la noche a buscarlos. Ayúdame, por favor. Pues vete a dormir a ver si así te acuerdas. Ya, qué piensas los dos. Estamos estando a dormir todos. Cállate, por Dios. Giovanni, ven. Yolanda. ¿Quién? Bustamante, abran la puerta, por favor. Ay, chicos. ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo está? Me enteré que estuvo toda la tarde fuera. Oye, este... No, pues ahorita no estoy yo. No, pero estoy yo, ¿eh? Es el Tomás. ¿Ya lo pasó? Ay. A ver, espera. Espérame. Espérame, sí. Ay, qué bonito está el día, ¿no? Como que yo pensé que iba a estar como nublado y medio frío, pero pues no, está chido. ¿Puedes decir a quién le acabas de pasar a Tomás? Ah, a Joland. Ah, vaya. Ay, Joland, él es un ejecutivo de los basureros, de basureros de la comunidad. Sí. A las estatuas de marfil. Bueno, ya, no, Giovanni. ¡Giovanni! ¡Tomás, no, Giovanni! ¡No es el señor de los anillos, caray! Hola. ¿Qué onda, Sol? Este, ¿me puedes explicar qué tienes que ver con los recolectores de basura? Yo no entiendo cómo pueden andar con esas escuinclas, Giovanni. Bueno, bueno, moro, cállate que tú ando visto con el tapón de alberca, ¿eh? Además, por lo menos mi escuincla se pudre en lana. Pues, yo creo que le podríamos poner... DVD. DVD. DVD, claro, DVD. ¿Y qué significa DVD? Pues, Diego, Bustamante, Dream Team. Giovanni. En primera, Bustamante no se escribe con B de vaca. Se escribe con B, con tu B, de buey, ¿eh? Estúpido. ¡Bustamante va a ganar para el presidente! Porque todo el mundo sabe perfectamente que Bustamante es lo que hemos buscado. ¿Me puedes dar un papel, por favor? Claro que sí. Yo no sabía que nuestra contrincante, Roberta Pardo, estaba interesada en... Ay, ok, ok. Dame un papel. ¡Ay, ya! Chicos, 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 espérense. ¿Y ahora qué vamos a hacer con las pollitas? Se van a quedar sin... Ay... ¡Salpizcle! Cuéntale. ¿Pues qué? Tomaso. ¿Otra vez, Tomás? No puede ser. No te vas a quedar solo, ¿ok? Vas a venir con nosotros y no me importa. Diego, las cosas no son aquí como en aventuras en el tiempo, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué le cuentas, estúpido? ¿Eh? ¡No! 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 ¡Ey, ey, ey! ¿Qué les pasa, jóvenes? ¡Pues idiota! ¿Qué les pasa? ¡Quítese, quítese el cibernético! ¡Eso es un bruto del cibernético! Así que le vamos a dar a la parejita un trabajo sobre economía global desde el principio del siglo XX hasta hoy. ¡Silencio! Y eso es para que el día de mañana la parejita no viva en una nubecita. ¡Oh! 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 Y vive en una casita. ¡Filencio! Oye, como que la pollita esta quiere durísimo con Diego, ¿no? Sí, cañoncísimo. Pero nada más que, güey, yo nunca tengo nadie así. ¿Qué por güey? ¿Cómo que por güey? Pues ten, güey, o sea, mínimo, ¿qué te sirve eso? Híjole, pues no sé qué decirte. Mil gracias, güey. Oye, este, pues llévate este, que es de piel de cabello original. Gracias, güey. Bueno, ya, llévate también la chamarra, porque si no hace juego no se ve bien. Vota por Diego. Gracias. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Deliciosas, eh! ¡Deliciosas! Son unas que compraron aquí en una panadería que es especialmente... ¡Bum, bum! ¡Imbécil! Así, sí, 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 sí. ¿La quinta aquí también? No te mentes conmigo. Yo fui electo presidente de una forma... De la peor forma. Por fraude. Quiero que le den un gran aplauso a la presidenta de la Sociedad de Alumnos. Lo voy a tocar. ¡Mmm! Alma, alma, mira, los seis somos buenos, te lo juro, vamos a hacer un buen trabajo. Mamita, ya dimos que sí. Hacemos unos trabajos buenísimos. A ver, tú, tú, deja de faltar el respeto a mi madre. Oye, ¿qué? Ya, a todos le dices que sí, mamita. Dinos que sí, a todos les digo que sí, Robertita. Bueno, bueno. Bueno. Ey, Giovanni. ¿Qué? Mátame el shampoo, güey. Ya, ¿cómo pasamos, mamá? No, no, no. Ven. ¡Ah, está! No, mejor, mejor. Trétele lo tuto para no hacer que este me peguen los zanahorios. Ay, sí, ay, sí, quisiera. Gracias. Ídolo. Sí. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Oigan, chavos, el calzolero, no tenemos aquí a mí, eh. ¿Tien? No, 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 guarda el... ¡Simon, ¡Simon! 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 No, 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 no. Hay que encasarlo, hay que encasarlo, no, 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 no. Tú te tienes que encargar el catering, eso sí. Sí, yo le hablo a ella, pero no, 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 te tienes que encargar el catering. Ajá, Katherine Por eso, la full up, Katherine full up La güera, la que está en... ¿Qué? El Katherine, el Katherine La comida El Katherine Ah, a la mesa No, es que, bueno, yo le digo distinta a la mesa O sea, una mesa larga, ¿o cómo? Mira, después te voy al teléfono a Margarita Te voy a explicar exactamente quiénes Se encargan de todo ese tipo de cosas Pero espérate, espérate, espérate Entonces, ¿es Margarita o es Katherine? Ay, Johnny, ya basta, tonterías ¿Tú no estabas todo eso? Pues yo qué sé, güey ¿Quién nos está atendiendo en la trampa? No le pusiste las toallas, amigo Yo no puse las toallas en ninguna parte, amigo Las toallas estaban colgadas No, brother ¿No desconocí esa parte de su personalidad, brother? Ni nosotros, brother Oye, qué aventados, eh A ver, a ver, o sea, para empezar El agua estaba muy caliente, por eso salimos, ¿ok? ¿Y ustedes qué hacían ahí adentro juntos? Yo estaba en el privado, me ¿Ahorrando agua? ¿Sí, en el privado? ¿Ahorrando agua? ¿Ahorrando agua marrana de Alibra? ¿Eh? ¿Qué milagra? A ver, a ver, a ver Si esto es algo que ustedes dos estén haciendo para librarse un día de clases Les prometo que se van a arrepentir No, 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 no Estamos hablando en serio No, nos estábamos cocinando ¿Qué no he escuchado hablar de los huevos? Hasta me quemó la cabeza Poche Poche ¿Qué pasó, Santos? ¿Cómo estás? Tranquil, tranquilo Oye, pues, Greenlist, ¿no? No, no Ándale, Greenlist ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ándale, Greenlist Santos, 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 Los Chabos y Los Chabos, Venga, Venga Ya, 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 venga ¡Oh, oh, oh! ¡Santo, Santos! ¿Qué es lo que es? Está fuertísimo. ¿Quién sabe? Lo encontramos ahí. ¿Santos, estás bien? ¿Y qué no te das cuenta cómo está? Santos, la niña más bonita del colegio, quiera hablar. Ya, ya, Santos, sí, 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 sí. Vámonos, vámonos, Santos, ya. Por favor. Espérate, espérate. No, 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 es que yo... A ver, Santos, espérate, Santos, espérate. Santos, yo quiero hablar contigo. Lupita, por Dios. A ver, Lupita, por favor. O sea, ¿qué no tienes? ¿Qué no tienes que hacer esa policía que se acusa así por ti? ¿No agarras la onda, Lupita? Vámonos, a ver. Esperá, Lupita. Espérate, que se va a desvalar el manso. Ya, déjame. Mejor hay que sufrir las escuelas.